Hoy me dirijo a Guadalajara, al gimnasio Olympic. Me han llamado para dar allí un curso de MMA. Me han dicho que quieren que sea un poquito más de striking, así que bueno, pues les voy a enseñar por supuesto mis trucos y las cosas un poquito más, a lo mejor, extrañas que no van a poder aprender en otros sitios. Así que vamos a ello. Hoy me traigo entonces, después, justo después de cuidar al ritmo, voy a mover la pierna allí. Pero es que esta guardia es igual de mala, porque el que lleve un año haciendo lucha, te va a sacar por los seres. Una guardia o una postura intermedia que me permita defenderme del derribo y defenderme de los golpes. Y cuál es el, hay un tercer movimiento que complementa estas dos direcciones, es coger la espalda. ¿Para cuándo? Pues no me sale por supuesto ninguno de estos dos derribos. Cuando noto que el equilibrio de mi rival, bueno, no cae con estos derribos, siempre está el gesto de mirar al techo y mirar al techo es literal, porque vuestra nuca tiene que empujar el brazo del rival hacia atrás. Entonces, el gesto de mirar al techo tiene cierta, mirar al techo, para coger la espalda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a doble pierna, no puedo, cambio una pierna, no puedo tampoco. Miro al techo y me voy a poner la espalda. Para mantener el equilibrio de una pierna, suele dejar el peso bastante encima, ¿vale? Porque, bueno, esto es un naturalismo que funciona, para no laerte, ¿vale? Dejando el peso encima de la espalda, ¿vale? Si yo lo estoy tirando en esta dirección, eso, y si me ponéis el peso en la espalda, tiene menos posibilidad de caer. Pues, vale, está bien, se está equilibrando, pero me está dejando la situación perfecta y van a tirar al techo y pasar a la espalda. Cerramos a dos, cambiamos a uno, miramos al techo y cerramos con la espalda. ¡Suscríbete al canal!